Hola chicos, soy el profesor Todo Sencillo y he decidido mejorar mis vídeos incluyendo material audiovisual. En este vídeo de las rutas metabólicas voy a hablar de la fermentación. En este vídeo relativo a la fermentación voy a hablar de la utilidad de la fermentación y de los tipos de fermentación. De la fermentación láctica, donde se produce su utilidad y de la fermentación alcohólica, donde se produce y su utilidad. La razón de la importancia de la fermentación es que separarían los procesos de producción de ATP, es decir, la glucolisis, el ciclo de CRES y la fosforilación oxidativa. Veremos cómo separan estos procesos y qué mecanismos existen en la fermentación para solucionarlo. Vamos a ver, en la glucolisis se producen dos ATPs. En la glucolisis, en el ciclo de CRES y en la fosforilación oxidativa, en total se producen 38 ATPs. Lo importante es que se regenere el NAD, es decir, el dinucleótido de nicotinamida y adenina, que se encuentre en su forma oxidada para que pueda posteriormente reducirse. Así nos separará la glucolisis. Pues bien, la pregunta que nos podíamos hacer es para qué necesitamos el NAD en su forma oxidada. Pues bien, hay una reacción en la glucolisis que pasa el gliceraldehido 3-fosfato al glicerato 3-fosfato, oxidándose el gliceraldehido 3-fosfato. Pues bien, para esto, el NAD en su forma oxidada tiene que reducirse. Como hay un cupo de NAD en su forma oxidada y reducida que se mantiene constante y variable, a su vez, si se acaba este, no puede realizarse el proceso de oxidación y de reducción. Existen dos tipos de fermentación, la fermentación láctica y la fermentación alcohólica. Ahora vamos a hablar de la fermentación láctica. La fermentación láctica la va a catalizar la enzima lactato deshidrogenasa. Para entender esta reacción, tenemos que entender que existe una proporción constante del NAD, del dinucleótido de adenina nicotinamida. Es decir, que existe una cantidad constante de la forma oxidada y reducida. Eso implica que cuando existe mucha forma oxidada o mucha forma reducida, por ejemplo, mucha forma oxidada en la forma NAD+, va a producirse la reacción de paso del gliceraldehido al glicerato en la glucolisis sin ningún tipo de problema. Porque el NAD+, oxidado, se reduce y el gliceraldehido al glicerato se osida. Pero bien, ¿qué ocurre cuando en vez de existir una proporción elevada de la forma oxidada, existe mayor proporción de la forma reducida? Es decir, de la forma NAD+, más H+, pues que tiene que oxidarse. Y este NAD+, más H+, concretamente las dos moléculas que hay, se tienen que oxidar formando dos DNDA+, y consecutivamente el pirato, piruvato, se reduce al lactato mediante fermentación láctica. Como podéis entender, la localización de la fermentación de este proceso anaeróbico se realiza fuera de las mitocondrias. Por ejemplo, en el eritrocito, como vais a ver ahora, o en el corazón o en el músculo, que necesitan excesiva actividad en momentos en los que no hay aire. Las neuronas no funcionan de esta manera. Sería tóxico el lactato. El lactato tiene importancia en la industria. Por ejemplo, en la producción de quesos, lo que ayuda a conservarlos. Existe otro tipo de fermentación, la alcohólica, producida generalmente por levaduras. Esta reacción, que generalmente es producida por levaduras, tiene la función de que se produce acá la glucolisis, uno de los mecanismos más conservados de producir ATP. La estrategia es la misma, que la glucolisis funcione teniendo NDA+, oxidado, pero se producen reacciones distintas que vamos a ver. La glucolisis termina en el ácido pirúvico. El ácido pirúvico se transforma en aldeído y el aldeído termina convirtiéndose en etanol. Las ercimas que partilizan, participan, son una pirobato carbosilasa y el paso de aldeído, alcohol, un alcohol deshidrogenasa. Aquí veis la glucosa como transforma en pirúvato mediante la glucolisis y el pirúvato mediante un pirúvato de escarbosilasa se transforma en aldeído. Se desprende CO2, gas de la cerveza, del vino y el acetaldeído mediante un alcohol deshidrogenasa osida el NDH transformándolo en NDA+. Finalmente, el acetaldeído se reduce a etanol que es la característica de las bebidas alcohólicas que en grado muy elevado puede ser tóxico para las levaduras. Muchas gracias por escuchar mis vídeos. Si os ha gustado darle a me gusta, compartir o suscribiros a mi canal.